Buenas tardes a la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Gama. Sigue creciendo el número de casos positivos a la COVID-19 en la provincia. Sí, efectivamente, en las últimas 24 horas de las 703 muestras procesadas, de ellas, 106 fueron positivas, 105 correspondientes, 105, disculpen, 104 correspondientes a la transmisión autóctona y uno con fuente de infección en el extranjero, un viajero procedente de Rusia. Pertenecen a los municipios Bayamo con 26 muestras, ahí está incluido el caso importado, Jiguaní, un caso, Río Cauto, 14, Bartolomé, Mazó, 10, Campechuela, 8, Medialuna, 2, Niquero, 2, Manzanillo, 36 y Guisa, 5. La provincia en los últimos 15 días confirma ya un total de 1.360 casos para una tasa de 166,3 y tenemos ocho municipios con una tasa por encima hoy de la provincia. Se han ido sumando municipios, ya tenemos ocho municipios de Yonel y dentro de ellos el municipio con una mayor tasa de incidencia del municipio de Río Cauto que ha confirmado en los últimos 15 días 274 casos para una tasa de 589,2. También están Bayamo con una tasa de 186, Cautocristo 165, Guayarriba 106, Bartolomé, Mazó 185, Niquero 181, 4, Manzanillo 182 y Guisa 175. Son los municipios hoy con una tasa por encima de 100, es decir, una tasa muy elevada, lo que dice que hay una gran dispersión de la transmisión acá en la provincia. Doctora, hablando de la tasa de incidencia incluso hoy, y voy a apelar a la memoria porque no anoté la cifra que usted daba, pero siguen siendo Manzanillo. Manzanillo ha sido de los municipios que en las últimas jornadas ha ido incrementando el número de casos. Manzanillo, Niquero, Bartolomé, Mazó, Río Cauto y Bayamo. Cinco municipios de esos ocho que usted mencionaba, donde la situación se torna mucho más compleja. Así es. Así es. En esos municipios está centrado casi, yo diría, el 60% de la transmisión de acá de la provincia. Y hoy, muy preocupante, de muy, muy alto riesgo, el municipio de Río Cauto. Sí. Con un evento de transmisión ahí local, comunitaria, que abarca Bajo del Yeso, Grito de Yara, que realmente nos está aportando un número importante, significativo de casos diarios. Hay fallecidos ya en ese evento. Sí, sí, cómo no. De los últimos fallecidos que se han reportado aquí, la gran mayoría ha sido relacionado con ese evento. Caramba. Hoy permanecen ingresados en nuestra provincia 2.623 personas, de ellos 590 confirmados activos, 1.570 sospechosos, 425 contactos y se vigilan 38 viajeros. La provincia acumula un total ya de 8.285 casos, de ellos 7.924 autóctonos y 361 viajeros. Bueno, en la edad pediátrica hoy no tuvimos menores de un año en el reporte, sí tuvimos nueve en el resto del grupo de las edades comprendidas en la edad pediátrica y unas estantes. Bueno, no voy a profundizar aquí porque posteriormente la doctora Elisabeth le profundizará más sobre este dato. Se egresaron 330 pacientes en las últimas 24 horas. Tenemos recuperados 8.101 pacientes. Hoy estamos reportando dos pacientes graves y tres críticos, hasta ahora con una evolución estable, pero bueno, están críticos y graves el paciente. Y lamentamos el fallecimiento de un paciente de Rio Cauto, del sexo masculino, de 64 años de edad, un cardiópata, un cardiópata con una insuficiencia cardíaca bien avanzada y bien descompensada, que tiene relación con el evento de Grito de Yara, un paciente procedente de esta localidad, que comenzó con una sintomatología de decaimiento, de inapetencia, de fiebre. Bueno, su evolución no fue favorable y fatalmente, bueno, fallece. Lamentamos y damos las condolencias a familiares y amistades. Hoy la provincia está diagnosticando de los 944 personas levantadas por la pesquisa con sintomatología subjetiva COVID-238 sospechosos. Y como vemos ya, la cifra de sospechosos, pues rebasa la cifra de 200 ya diario que está reportando. Es una cifra muy elevada de casos sospechosos que se está reportando acá en la provincia. Los datos que acaba de ofrecernos la doctora Kenia González Medina a partir de los resultados de las últimas 24 horas en nuestra provincia de Granma. 105 positivos tiene la provincia de Granma. Hay reportados en este momento casos de COVID-19 en 10 de los 13 municipios de Granma. Siguen siendo Bayamo, Manzanillo, Niquero, Bartolomé, Mazoy, Río Cauto. Los territorios con más alta tasa de incidencia en la provincia, donde hay dos pacientes graves y tres críticos. Y se lamenta el fallecimiento de un paciente quien radicaba en el municipio de Río Cauto. Y a través de nuestro panel informativo, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a la familia de esa persona. Vamos a hacer un alto en la conversación, doctora. Le propongo el siguiente material que ha preparado la periodista Catiusca León. Y al regreso, sería importante conversar acerca de las modificaciones al protocolo de enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país. ¿De acuerdo, doctora? Vamos a ver el material entonces. Vamos a ver el material. 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 Gracias.